Gracias al PRD, los municipios recuperaron cerca de 180 millones de pesos, desmintiendo con ello las declaraciones del alcalde orizabeño Juan Manuel Díez, quien dijo que él había gestionado la devolución de ese recurso. Así lo manifestó el representante del Partido de la Revolución Democrática ante el IEP, Sergio Rodríguez Cortés, quien apuntó que le ganaron una más al gobierno. Quiero decirles que gracias al Partido de la Revolución Democrática, recordarán que la ley de coordinación fiscal se modificó y que ya en este año 2015, la nueva fórmula para la distribución de los presupuestos del ramo 28 y el ramo 33 había sido modificada, pero que lastimaba severamente a muchos municipios. En el caso del PRD fueron 14 municipios y cerca de 180 millones de pesos que se recuperaron. Y decirles que oficialmente el pasado viernes 30 fue, viernes 30 de enero, ¿sí? ¿Fue viernes 30? ¿Sí, verdad? Salió oficialmente publicado en la Gaceta del Estado la nueva distribución de los recursos en donde recuperamos este dinero. Le ganamos una más al gobierno sin hacer mucha bulla, pero sí con discusiones amplias con el secretario de finanzas, con el secretario de gobierno. Hubo un reconocimiento del daño que le hace esta fórmula que quiere aplicar Peña Nieto a los municipios, y en este caso a los más desprotegidos por la falta de obra pública y porque afectan de los ramos el Fondo de Infraestudura Social Municipal. Sergio Rodríguez le dijo al alcalde orizabeño que no se preocupe, que el PRD ya salió en defensa de Orizaba y añadió que se siente a gusto porque sin tener el PRD la presencia que quisiera en Orizaba puede contribuir a su desarrollo. Comentarle al ciudadano presidente de Orizaba, escuchamos cómo se enojó con su diputado local, que no se preocupe que el PRD ya salió en defensa de Orizaba y le hemos recuperado sus 61 millones, que cheque la Gaceta del viernes. Orizaba hoy gracias al PRD cuenta con el presupuesto que le habían quitado a Juan Manuel Díez. Entonces, la verdad, nos da mucho gusto que sin tener la presencia que quisiéramos en Orizaba, podamos contribuir al desarrollo. Y como Orizaba, nosotros no nos fijamos en colores, más de 106 municipios en todo el Estado, se les fue reintegrado casi 1.300 millones de pesos en todo el Estado con esta nueva redistribución de recursos del FIS. Y eso creo que nos lleva a darnos cuenta de lo que hoy representa el PRD, un PRD con más proyecto, con más propuesta, con un sentido muy claro de lo que queremos para Veracruz, para los ciudadanos que representamos y ojalá encontremos seco en Orizaba para encontrar un buen candidato a la Diputación Federal. Para Imagen del Golfo, Oscar Reyes.